¡Suscríbete al canal! Este es la tercera parte de la historia principal anterior, no tiene nombre. Parece como si hubiese pasado una eternidad desde la muerte de Candy, quien fue la enfermera americana condenada a muerte, junto a Edith Cabell, en un juicio sumarísimo por un tribunal militar alemán durante la Primera Guerra Mundial. Acusadas de alta traición por haber ayudado a rescatar hasta 200 soldados belgas, franceses e ingleses, prisioneros evadidos, pilotos abatidos y haberles ayudado a huir a Bélgica y reintegrarse a sus aposentos de combate. Cuando finalmente decides qué hacer con tu vida sueles luchar y cargar con las consecuencias de tus decisiones, o al menos lo intentas como le pasa a él y Saligan, ahora señora de Rodríguez, varonesa de la casa de Camaño y de su monótona vida en España. Al menos de momento, las heridas en el corazón de Archie han sanado y ahora se siente como un povescente, povescente, cada vez que ve a la hermosa Annie Britter quien le dedica a su hija con pasión y su labor como socia de la fundación de Edith Wharton. Por ende, cada vez que la ve pasear, bailar, hablar y todo lo que termine en ar, con otro hombre que no es él, la sangre le hierve y su humor es de los mil demonios. Algo que no pasó desapercibido para Neil y Albert. Todos han logrado sobreponerse al dolor y finalmente Terry ha decidido vivir su vida mirando hacia adelante con el dulce recuerdo de la hermosa rubia en su corazón. Pero de la mano de Blanche a Reginald, si ella acepta. Muchas cosas más pasan en esa parte de la historia. Que hacer un simple epílogo no le da justicia a tanta trama. Disfruta de esta tercera parte. Escrito por Sherry Shadar. Les voy a contar cuántos episodios son. Para este capítulo 3. Son parte 1 hasta la 30. Luego sigue más allá de las perdices. Hasta la 4. Hasta la 5. Hasta la 6. Más allá de las perdices. Hasta la 6. Son 30 capítulos más 5 anexos. 6 anexos. Y el último capítulo se llama Mi última perdiz. Entonces ya saben, una larga aventura. Ustedes saben que esta historia es Terry, Terryfic. Ya saben, por lo general vamos a esperar al público territano. Denle mucho apoyo a esta historia. Que incluso he visto chicas que son fans de Albert. Y están muy interesadas en esta historia. Por la trama. Porque dicen que está muy interesante. Escrito por Sherry Shadar.